Bueno compañero, yo me despido porque tengo que ir a hacer una cosita. Oye, 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 compañero, no se vaya todavía, no se vaya. Saben que yo puse ahora un poquito de la canción que cantamos el otro día y ya sé, la gente sabe que me pide que quiere la canción completa. ¿Pero qué canción, qué canción? ¿Cómo está? ¿Qué canción? ¿Canción del alma? Canción del alma, sí. Ah, ya, la que grabamos. Sí, esa canción hermosísima. Me gustó como tú grabaste esa canción. Sí te gustó. Si no, grabaste muy poquito. Oye, pero ¿qué te parece? Sí, tú te pones más cerquita de mí, Ronnie, también. Es que quiero decir que estemos más juntitos a mí y la gente. No quiero que estemos muy separados. Porque dice que les da la idea como si estuvieramos separados. Ya, vamos a ir. Como si fueran cien meses. Sí. La gente dice que quiere vernos más juntitos. Y sabes una cosa que esta canción realmente a mí me trae muchos recuerdos. Yo la cantaba esta canción creyendo que estaba pasando los momentos más bonitos de toda mi vida en mi matrimonio. Sí, hace muchos años, unos 25 años, cuando yo estaba con mi primera esposa. Yo creía que estaba pasando los momentos más hermosos. Y cuando escuchaba esta canción, yo estaba en Estados Unidos. Nos habíamos ido de gira por primera vez en Estados Unidos. Y me dije a sí mismo, apenas llegue a Ecuador, le voy a cantar esta canción. Para alimentar el amor. Porque realmente es una canción hermosa que habla sobre lo bonito que es amarse, ¿no? Lo que amarse sinceramente. Pero lamentablemente cuando llegué acá, me encontré con la mala noticia. De que ya el amor se había acabado para ella. Y todas las ilusiones que yo tenía, pues, tuve que, ¿cómo se dice? Reprimirla. Reprimirla. Sí. Pero ahora que tú tienes la posibilidad de cantar esta canción y dedicarla a tu esposa. Maravilloso. Y que todos nuestros seguidores también dediquen a su ser querido. Claro, porque es una canción para dedicar a su ser querido. Así es. Hermoso. Muy lindo está cantando. Así que vamos. Hagámosle, hagámosle, compañero. Dice, menos palabras, más acción. Échale, compañero. Mientras tú vivas, mientras yo viva, vos amaremos mejor que ayer. Será lo escribidio cada día, más tierno y más dulce vida mía. Será canción del alma que canta el corazón. Será canción del alma que canta el corazón. Tanto te quiero, tanto te abordo. Que no podría ni un solo instante vivir sin ti. Y así, así con todo el alma, con todo el alma prometimos amarnos mal como Dios manda y aún amarnos mucho más. Tanto te quiero, tanto te quiero, tanto te quiero, que no podría ni un solo instante vivir sin ti. Y así, así con todo el alma prometimos amarnos mal como Dios manda y aún amarnos mucho más. Que es la esposa que hayas decidido también cantar esta hermosa canción para ella. Claro que sí. Y para mi esposa y para todos aquellos seres que se aman mucho. Esa es la mujer le puede dedicar al esposo o la esposa a su esposa. Porque es para dedicarle al ser querido, ¿verdad? El amor y el amor es mutuo. Claro que sí. De pareja. Entonces, que viva. Que viva el amor. Que viva. Que viva el amor.